En la panadería 3 Panadero, hola señor Panadero, hola señor Cliente, hola, quisiera una baguette, por favor Cliente, hola, quisiera una baguette, por favor Cliente, hola, quisiera una baguette, por favor Panadero, ahí tienes ¿Esto será todo? Panadero, ahí tienes ¿Esto será todo? Panadero, ahí tienes ¿Esto será todo? Cliente, no, traigan también dos croissants y un pain au chocolat Cliente, no, traigan también dos croissants y un pain au chocolat Cliente, no, traigan también dos croissants y un pain au chocolat Panadero, entonces, una baguette, dos croissants y un pain au chocolat 4,50 euros Panadero, entonces, una baguette, dos croissants y un pain au chocolat 4,50 euros Panadero, entonces, una baguette, dos croissants y un pain au chocolat 4,50 euros Cliente, aquí Cliente, aquí Cliente, aquí Panadero, gracias Panadero, gracias Panadero, gracias Cliente, adiós Cliente, adiós Cliente, adiós Cliente, adiós Panadero, señor, ¿este paraguas es suyo? 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 Panadero, ¿este paraguas es suyo? Panadero, ¿este paraguas es suyo? Panadero, ¿este paraguas es suyo? Cliente, ah, sí, sí, es mío Gracias, ah, la tarta de cumpleaños Disculpe, también me gustaría una tarta de fresas para el 12 de julio Es para un cumpleaños Cliente Ah, sí, sí, es mío Gracias Ah, la tarta de cumpleaños Disculpe, también me gustaría una tarta de fresas para el 12 de julio Es para un cumpleaños Cliente Ah, sí, sí, es mío Gracias Ah, la tarta de cumpleaños Disculpe, también me gustaría una tarta de fresas para el 12 de julio Es para un cumpleaños Panadero, sí, ¿para cuántas personas? Panadero, sí, ¿para cuántas personas? Panadero, sí, ¿para cuántas personas? Panadero Cliente 6 personas, ¿cuánto cuesta el pastel? Cliente 6 personas, ¿cuánto cuesta el pastel? Panadero Panadero 29 euros Panadero 29 euros Panadero Voy a pensar Gracias a Dios Cliente 29 euros Voy a pensar Gracias a Dios Cliente 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 29 euros Voy a pensar Gracias a Dios Panadero Adiós Señor Panadero Adiós Señor Panadero Adiós Señor Panadero 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 Panadero